La hegemonía de Oriente y Occidente es un tema tocado por este blog últimamente porque representa la dualidad humana más inocente, inmediata y antigua que podemos identificar. La línea divisoria del mundo, la frontera desafiante, la provocación de lo opuesto. Desde ahí, el cómputo cerebral de acercarse a lo ajeno, de dividir aquello, partir al mundo en dos mitades cardinales. Lo que creemos desconocido en realidad no tiene nada de ajeno porque se jacta de similitud con lo opuesto. Es la mentalidad la que no puede identificarse con lo otro y actúa en diferencia. Hace poco subí una imagen con una clara dualidad cíclica. Lo que intento mostrar son dos aspectos. Que el contacto existió desde siempre y aún no lo oficializamos. O que jamás existió contacto y la inspiración a la hora de armar al mundo fue exactamente la misma, ubicada además en puntos opuestos como toda forma de entendimiento que generamos, cíclicamente, una rueda hipnótica sin fin. Los materiales no hacen a lo que podamos crear con él, aunque los tiempos oscilen a la misma frecuencia. Que las dos mitades del globo hayan estado expresando las mismas formas, es más una naturaleza que se refleja a sí misma que una condición arquitectónica. ¿De dónde vienen nuestras ideas? Más allá de la identidad que nuclea al hombre, como por ejemplo hablar de una era de oro abatida, el curso de la evolución ascendente o al revés, Más allá de estas ideas mecánicas del tiempo, existe esta condición dualista que no sólo entiende al mundo por mitades sino que duplica, da vida a espectros verdaderos reflejados de nuestra mentalidad colectiva. El Uróboros nuevamente mordiendo su cola, demuestra en nuestros pasados lejanos, su inevitable presencia y otra vez más, ganando el tablero de las civilizaciones que más intentan avanzar. De edades paralelas balines, izquierda, observe la cara, la mano derecha, mano izquierda y pie izquierdo. Esta temible de edad de Bali cuida la entrada a los templos de Bali. Tiene una antorcha en la mano izquierda, enormes dientes y colmillos, el pelo largo, barba y una expresión de miedo. En la foto inferior se puede ver cómo apunta su pie izquierdo a la izquierda, mientras su mano derecha está con los puños cerrados debajo de su pecho, el codo hacia afuera similar a la foto maya. Maya, derecha, tenga en cuenta la cara, la mano derecha, mano izquierda y pie izquierdo. Esta temible estatua, el mono aullador, marca las entradas a los templos mayas. El mono aullador era una deidad importante de las artes como la música y un patrón de los artesanos entre los mayas clásicos, especialmente la de los escribas y los escultores. Él sostiene una antorcha en la mano izquierda, tiene dientes grandes, pelo largo, barba y una expresión de miedo. En la foto inferior se puede ver a dónde apunta su pie izquierdo hacia la izquierda, mientras la mano derecha está con los puños cerrados debajo de su pecho, el codo hacia afuera similar a la foto de Bali. Cabezas de elefante balines, izquierda, en el hinduismo, la más venerada deidad hinduganesa es Dios, el Dios elefante. Él representa la sabiduría perfecta, y es considerado como el, removedor de obstáculos, y, dador de la prosperidad. El combina las naturalezas de los dos seres más inteligentes el hombre y el elefante. Maya, derecha, una cabeza de elefante en una escultura maya. Cabezas de elefantes ocupan un lugar destacado en el arte y la escultura en toda la América Antigua. Esto es un poco un misterio, ya que los elefantes se supone que han desaparecido de los Estados Unidos hace unos 10.000 años, desde que la edad de hielo se desvaneció. Aquellos estudiosos que se suscribieron a las teorías difusionistas creen que la imagen del elefante fue utilizada por los mayas, ya sea porque ellos mismos son del viejo mundo, o porque los habían visto trasladándose allí. También es posible que las culturas de las Américas sean mucho más antiguas que los eruditos cuentan, y se remontan a una época en que los elefantes seguían viviendo en las Américas. ¡Gracias! ¡Gracias!